5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dame, 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 dame Dame por vuelta, dame por vuelta ¿Qué cuesta? ¿Me gusta la vida? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? ¡Las morenas! Dale con tu espalda, dale con tu espalda. ¡Las morenas! ¡Las morenas! Dale con tu espalda. y 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